El día de hoy vamos a hablar de la experiencia en el traslado de pacientes pediátricos a procedimientos quirúrgicos. Bueno, la intervención quirúrgica en la infancia representa un estrés potencial para el niño y sus familiares. La ansiedad es una de las reacciones más frecuentes. Nosotros como personal de salud hemos observado que dentro de los procesos más difíciles para el paciente pediátrico se encuentra la ansiedad, que es una de las reacciones más frecuentes, y el estrés, donde existe una transmisión de emociones entre los padres y el niño intervenido quirúrgicamente. Respecto al estrés, existe una transmisión en los efectos de separación, de hospitalización y sus consecuencias de las experiencias traumáticas de los niños. Entonces no podemos separar las experiencias traumáticas que viven los pacientes pediátricos dentro de su hospitalización, como las canalizaciones, los procesos que generen algún tipo de dolor. ¿Cómo definimos el estrés? Como una situación o acontecimiento que es percibido de forma amenazante para cualquier tipo de persona, que afecta al entorno y genera un desequilibrio en su vida psicosocial. Debido a esto, hemos observado en unos estudios que la exposición a procedimientos quirúrgicos es un estrés o relativamente común en pediatría, con una tasa calculada en 5 millones de cirugías selectivas en pacientes pediátricos al año. En los Estados Unidos, el 75% presentan ansiedad prequirúrgica. Dentro de estos síntomas de ansiedad prequirúrgica podemos encontrar los trastornos comportamentales en el niño. Entonces podemos encontrar este niño que llora todo el tiempo, el niño que está muy irritable y no quiere, por ejemplo, salir de la habitación, no quiere subirse a una camilla, porque no quiere ir al procedimiento quirúrgico, porque esto le causa mucho temor. Podemos encontrar también la incertidumbre, el delirio o el sentimiento de rabia, que son sentimientos negativos en los pacientes pediátricos. Dentro de esos están asociados, pues, debido a la separación con sus padres, su entorno completamente diferente al que tienen en su hogar o en los espacios que comparten fuera del ambiente hospitalario. Y tenemos una ansiedad de separación o pobre conciliación del sueño y una sensación de minusvalía o desesperanza. En las reediciones sistemáticas de la literatura en el 2016, Chong Edal demostró que la ansiedad preoperatoria es un factor predictivo de varios desenlaces posoperatorios, incluyendo la prolongación del tiempo de inducción anestésico, la dificultad de recuperación posterior a la cirugía, la necesidad de altas dosis analgésicas para el manejo del dolor posoperatorio y las dosis más altas de Propofol para inducción y mantenimiento de la anestesia, el aumento del tiempo de recuperación posoperatoria y el mayor número de complicaciones posoperatorias. Debido a estos desenlaces negativos posoperatorios por la ansiedad, hemos descubierto que es necesario implementar unas estrategias que permitan controlar y disminuir los eventos estresantes relacionados con los procedimientos quirúrgicos en pediatría. Dentro de estas estrategias podemos encontrar todas las actividades lúdicas que están relacionadas a su ambiente normal de un paciente pediátrico, esto haciendo que se disminuyan los niveles de ansiedad ya que las actividades lúdicas pueden generar bienestar y alegría en el niño. Por esta razón, siendo importante para la Fundación Santa Fe, se realizó un estudio intrainstitucional que mediante entrevistas retrospectivas se valoró a padres de familia y acudientes como a pacientes pediátricos de 6 a 12 años, en donde se valoraron inconformidades por las cuales atraviesa el paciente quirúrgico dentro de su proceso pre y post quirúrgico. Dentro de estas encontraron temas relacionados con la anestesiología, en donde recomiendan que la educación sea mucho más afectiva en la consulta preanestésica, donde se explican todos los horarios de la cirugía, todos los métodos de anestesia, cómo se eligen, cómo son los criterios para valorar o para pasar el niño a cirugía, qué métodos de anestesia se pueden aplicar. Esto puede ser muy lúdico y muy visual mediante vídeos y formatos que contengan también imágenes que permitan al niño desarrollar o evidenciar qué es el procedimiento que se le va a realizar. También propone mejorar los horarios de visita al paciente pre quirúrgico. Dentro de las otras características se encuentran los protocolos institucionales donde piden más claridad al paciente y a los padres la importancia del tiempo de ayuno, los horarios de salas y los posibles incidentes de última hora. En este caso, por ejemplo, si se presenta una cirugía de urgencia que corra el tiempo del proceso quirúrgico al niño y el tiempo de ayuno se aumente, ya que los padres pueden estresarse y sentir un cierto tipo de sentimiento como de rabia porque el paciente no es llevado al proceso quirúrgico en el momento que se le había indicado previamente. El otro factor son los tiempos de espera en salas de cirugía, donde proponen instaurar momentos de juego en compañía de los padres mientras se lleva a procedimiento quirúrgico. Esto se llevaría a cabo en salas de espera en cirugía mientras están acompañados del padre o la madre y todavía no son llevados al proceso de anestesia. Se podría realizar juegos con cubos, rompecabezas o en su caso con las gafas de realidad virtual que ya se expuso anteriormente en este simposio. También está asociado con el tiempo de espera por parte del familiar durante el procedimiento, donde proponen instaurar una pantalla en una sala de espera con el listado de los pacientes donde se actualiza en tiempo real el estado del paciente. Es decir, cuando el paciente está en salas de cirugía, cuando es llevado a salas de recuperación y cuando el paciente es trasladado a hospitalización, así evitar que el paciente o el familiar esté preocupado porque no ha tenido la información por parte del cirujano tratante. Y por último, el acompañamiento en el postoperatorio. Entonces, en esto, pues, debe consistir en el proceso postoperatorio y el acompañamiento por parte del personal de salud. También se debe insistir en que esta educación se debe dar en el procedimiento o en la educación prequirúrgica, donde se explica todo el procedimiento a los padres y al paciente pediátrico. Se debe explicar también el acompañamiento postoperatorio, cuál es el papel del personal de salud, cuál es el papel de los padres y qué esperar postoperatorio de acuerdo al tipo de cirugía que tiene. En el modelo de acción, en la Fundación Santa Fe, pues, debido a todas estas complicaciones que se encontraron, se ha implementado un modelo de acción que tiene como objetivo general implementar en el Hospital Fundación Santa Fe, Bogotá, un protocolo de adaptación para pacientes pediátricos a procedimientos quirúrgicos con el fin de minimizar el estrés y la ansiedad postoperatoria, promoviendo así una respuesta óptima a los tratamientos quirúrgicos y la atención médica prestada a lo largo del proceso por los departamentos clínicos involucrados. Entre estos están pediatría, anestesiología, cirugía y enfermería. Dentro de los objetivos específicos, podemos encontrar que están promover atención integral durante la estancia hospitalaria de los pacientes y sus familias, haciendo énfasis en el reconocimiento de las necesidades de la población pediátrica y el cumplimiento de sus derechos en el ámbito intrahospitalario. Facilitar al paciente y sus familias un sentido de dominio y comprensión sobre la situación del paciente y las experiencias médicas hospitalarias que afrontarán durante la estadía en el hospital y, por último, minimizar los estresores prequirúrgicos en la población pediátrica para optimizar la recuperación postoperatoria. ¿Cuál es la población objeto de este protocolo? La población objeto de son pacientes pediátricos que ingresan a la Fundación Santa Fe a cualquier procedimiento quirúrgico que se encuentran entre los 3 y 12 años. Dentro de esto se necesita para realizar el protocolo una serie de intervenciones. Dentro de las intervenciones vamos a encontrar tres que serán dispuestas para los pacientes ya anteriormente descritos, que son pacientes entre 3 y 12 años. Encontramos como primera intervención la educación prequirúrgica del paciente y del cuidador con empatía. La idea es presentar al paciente y al cuidador material audiovisual para hacer dinámica la explicación de salas de cirugía, es decir, tener folletos con imágenes, video interinstitucional y pues todas las imágenes que podemos tener y que puedan ser muy lúdicas para el paciente. Así el paciente pueda entender más su proceso pre y pos quirúrgico y pueda disminuir un poco su ansiedad. Asimismo, como la ansiedad del paciente pediátrico está relacionada con la ansiedad de los padres, si yo disminuyo la ansiedad en el niño, hago que la ansiedad de los padres también disminuya. Por esta razón es muy importante que la educación prequirúrgica sea muy clara y eficaz frente al procedimiento que se va a realizar. La segunda intervención es el ingreso de objeto de apego. En la Fundación Santa Fe hemos querido darle posibilidad a que los pacientes pediátricos ingresen un objeto de apego a salas de cirugía antes de que inicie todo lo que es la inducción de anestesia. Pero acá la Fundación Santa Fe se ha encargado o se encargará de entregar un peluche que está previamente esterilizado y se encuentra con objetos como gorro, polainas, tapabocas y bata, que eso hace que el niño se identifique con este peluche y al identificarse disminuya su estrés preoperatorio. Y por último tendremos un traslado a salas de cirugía en carros eléctricos, donde aquí en la Fundación Santa Fe ya en el servicio de pediatría contamos con dos carros disponibles para el traslado de paciente. Dentro de los pues las partes de inclusión de estos carros es que para el traslado en carros eléctricos solamente por el momento tenemos traslado para pacientes de 3 a 5 años y con peso menor a 30 kilogramos. ¿Cómo vamos a realizar el traslado a salas de cirugía en carros eléctricos? Dentro de estos tenemos unos criterios de inclusión para los traslados del paciente. Primero debemos valorar el estado del paciente con riesgo-beneficio, es decir que debemos valorar la estabilidad hemodinámica. Esto nos ayuda a dar el aval para el traslado en el carro el pediatra, quien nos dirá si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y podrá ser trasladado en el carro a salas de cirugía. Debemos evaluar la patología y el compromiso fisiológico del paciente, es decir, dentro de estas qué tipo de enfermedad tiene, si la condición patológica que tiene el niño realmente permite estar dentro del carro y durar el tiempo que se necesita para el traslado de hospitalización a salas de cirugía. Se debe comprobar las constantes vitales y asegurar los medios invasivos, es decir, que el paciente debe estar hemodinámicamente estable y si tiene sondas nasogástricas se debe fijar muy bien, si tiene acceso venoso se debe verificar que el acceso venoso esté fijo, que esté permeable, que permita el traslado a salas de cirugía. Asimismo, si el paciente no cuenta con un acceso venoso, lo ideal es que este paciente sea canalizado antes del proceso de traslado para así poder garantizar un acceso venoso permeable en caso de que llegue a ocurrir alguna urgencia durante el traslado. Evaluación del soporte ventilatorio, entonces aquí pacientes con, por ejemplo, con oxígeno de cánula de alto flujo no podrán ser trasladados en estos carros ya que es muy difícil el traslado del material y de los medios invasivos a salas de cirugía y reducir en lo posible los elementos biomédicos. Evaluar qué tan necesario es el traslado de las bombas de infusión, si puedo reemplazar las bombas de infusión por otro equipo biomédico mucho más cómodo y que me permita hacer el traslado del paciente mucho más fácil. Dentro de los criterios clínicos de inclusión también está todo paciente que no puede ser trasladado, es decir, pacientes que se encuentren con medios invasivos de mayor complejidad, pacientes que no cumplan ningún criterio de inclusión, pacientes que se encuentren por la edad permitida en los carros eléctricos o que tengan un peso mayor no pueden hacer uso de estos carros. Se realizará el traslado como se realiza normalmente en camillas o en silla de ruedas. Hay que recalcar que los pacientes pediátricos que se hace, pues realizan su traslado a salas de cirugía, solamente se realizará el traslado del carro prequirúrgico. Posquirúrgico los pacientes van a volver a hospitalización de nuevo en camilla, precisamente pues por todo su proceso posoperatorio, recuperación anestésica y demás. Entonces los carros solo se van a hacer uso en el traslado prequirúrgico. ¿Cómo se va a realizar la implementación del protocolo? Bueno, la implementación del protocolo se va a realizar en dos fases. La implementación del protocolo, la fase uno, que es toda la identificación de los problemas que existen en la Fundación Santa Fe en la población pediátrica, donde se debe educar a todo el personal de la fundación, independientemente de que no estén involucrados solamente en el proceso como pediatría, anestesio, cirugía, sino que se debe involucrar a todo el profesional que trabaja en la Fundación Santa Fe para que cuando, digamos, vean el traslado de un niño en un carro eléctrico entiendan y comprendan cuál es el proceso, para que si el niño se traslada en el carro eléctrico pueda llegar a salas de cirugía completamente tranquilo y pueda ser recibido por este servicio de la manera adecuada y que el paciente lo requiere. También se va a realizar toda la divulgación del protocolo con las otras, digamos que otras especialidades también para que conozcan el protocolo, para que entiendan la necesidad de realizar este tipo de actividades para ayudar a disminuir el estrés en pacientes pediátricos. También se realizarán por parte, en la fase 1, por parte de psicología y psiquiatría, una valoración de escalas para poder valorar el estrés prequirúrgico en los pacientes pediátricos. Esto todavía no se ha implementado, está en estudio la realización de escalas por parte de psiquiatría y psicología que irán pues ya también en salas de cirugía en compañía del anestesiólogo. Y en la segunda fase lo que se va a hacer ya es la implementación del protocolo como tal en el servicio de hospitalización pediátrica. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a divulgar y explicar al personal de salud involucrado en la implementación del protocolo de adaptación del paciente pediátrico. Esto dentro de lo que se puede entonces se va a divulgar a los enfermeros, al personal de apoyo, a los auxiliares de enfermería, a los médicos pediatras, a la anestesiología, a las enfermeras de salas de cirugía y al cirujano. Entonces todas estas son las especialidades que hacen parte de las intervenciones del protocolo con el fin de que se hace la divulgación de que el personal de salud conozca y sepa cuál es el trasladado de los carros y cómo se va a realizar. Para esto existen ciertos momentos. Entonces para la realización de los traslados de los carros de los pacientes pediátricos en los carros eléctricos, primero se debe informar al personal de apoyo que el paciente pediátrico va a ser trasladado en carro eléctrico. Cuando llegue el personal de apoyo a piso, se le va a entregar el control remoto al personal de apoyo y se le entrega al carro quien se hará cargo de estos elementos. Luego de esto entonces el pediatra dará el aval para que el paciente pueda ser trasladado en los carros pediátricos y luego de esto va a ir acompañado del personal de apoyo, el familiar y pues el paciente pediátrico en su carro será trasladado a los servicios de cirugía. En dado caso de que el paciente requiera oxígeno por canuna nasal entonces será trasladado con bala de oxígeno pero para el traslado de estos pacientes se debe trasladar el paciente en compañía de otro personal de apoyo. Es decir que un personal de apoyo no será suficiente ya que el personal de apoyo uno manipulará el control y el otro se hará cargo de la bala de oxígeno o algún otro medio invasivo que presente, por ejemplo alguna bomba de difusión que no se adapta para poner en el atril del carro y se deba llevar con un atril adicional al carro. Siempre deben ser en compañía de dos personas de apoyo que puedan hacer el traslado y así eviten cualquier tipo de coalición o caídas en el paciente pediátrico durante el traslado. Asimismo se realizará pues la educación frente a medicina y frente a todos los servicios de auxiliar de enfermería ya que ellos pues tienen que conocer cuál es la ventaja y las desventajas del traslado de estos pacientes y por qué se realizará y por qué se empezará a realizar de acuerdo a todo lo que los estudios realizados para la disminución del estrés en los pacientes pediátricos. Como segundo criterio debemos identificar los pacientes que se pueden beneficiar del proyecto, es decir que dentro de estos están los pacientes pediátricos que ingresan a la lista de procedimiento quirúrgico en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, los pacientes que cumplan para hacer el traslado en los carros de 3 a 5 años con peso menor a 30 kilogramos. También debemos valorar si los pacientes no cumplen el criterio para ser trasladado en los carros, pues para eso está el protocolo donde tenemos las estrategias de educación y todo lo del objeto de apego. Entonces podemos realizar con estos pacientes que no pueden ser trasladados en los carros eléctricos, podemos realizar ciertas actividades entre los pacientes de 6 a 12 años, actividades lúdicas que permitan disminuir el estrés y que cumplan la misma función, es decir, cuando yo realizo una actividad lúdica, hago que el niño se siente identificado con su entorno. Es decir, que si yo al niño lo pongo a jugar con bloques o lo pongo a realizar o a completar un rompecabezas o lo pongo a pintar o puedo usar las gafas de realidad virtual y pongo a jugar a este niño, hago que el niño se olvide de la realidad y del entorno en el que se encuentra, que es el entorno hospitalario, que es lo que le genera estrés y ansiedad al niño por estar encerrado, digámoslo así, que dentro de la clínica. Entonces lo que hago con las actividades lúdicas también en los pacientes mayores de 5 años que no puedo trasladar en el carro, lo que hago es el juego y las actividades lúdicas que me permitan ayudar a disminuir ese estrés prequirúrgico. Para eso también tenemos pues varios elementos en la Fundación Santa Fe, como ustedes se pudieron dar cuenta, también para el manejo del dolor contamos con el uso de las gafas de realidad virtual, tenemos varias actividades lúdicas, rompecabezas, tenemos libros para colorear, en donde podemos ofrecer esto a los pacientes antes de ser llevados a su procedimiento quirúrgico. Así tampoco los niños que están entre 6 y 12 años se sienten desplazados porque no son bienvenidos al carro o no lo pueden usar. Más adelante se estudiará la forma del traslado en este tipo de pacientes. El tercer punto del protocolo es definir el plan de intervención. Entonces ya identificado el paciente, pues se procederá a definir cuáles son las estrategias que beneficiará al paciente teniendo en cuenta su rango etario, que era lo que decía, si lo llevo en el traslado del vehículo eléctrico o si definitivamente lo que hago es proponer actividades lúdicas para este paciente. Asimismo es muy importante la educación, toda la educación que le demos al familiar, como también lo decía mi compañera anteriormente, el familiar está involucrado casi que en un 50% siempre en todos los procesos dentro de la Fundación Santa Fe, ya sea un proceso quirúrgico, ya sea un proceso no quirúrgico, porque el solo hecho de que para un papá su hijo sienta dolor genera mucha ansiedad. Entonces cuando yo le explico al paciente y al familiar relativamente muy bien lo que va a suceder y ese procedimiento que le voy a hacer, pues el niño va a estar mucho más tranquilo y los papás también. Entonces es importante la educación, porque para nosotros es tan importante todas las actividades que sean visuales, porque por medio de dibujos para un niño es mucho más fácil de entender lo que va a pasar. Entonces si yo le muestro por medio de un dibujo al niño el tipo de cirugía que le voy a realizar, qué es lo que le voy a hacer, cómo lo voy a dormir, qué es lo que va a pasar luego de su procedimiento quirúrgico, cómo va a ser su recuperación, el niño va a estar mucho más tranquilo porque le estoy dando la garantía de lo que va a suceder. Pero si yo solamente realizo alguna charla de educación con el papá y solamente hablo y le digo al niño le voy a hacer tal tipo de procedimiento y el niño no logra entenderme, para él en su mente entonces va a existir esa angustia y esa ansiedad o ese temor por saber qué es lo que realmente le van a hacer. Por eso también es muy importante el elemento de apego y por eso la fundación pues lo va a entregar a cada paciente porque pues es ese peluche que está vestido como el niño cuando vas a las de cirugía con el que el niño se puede identificar con el que pueda decir este va a ser mi compañero, a él le van a hacer lo mismo que a mí, él no tiene miedo, él está tranquilo, entonces yo también lo puedo estar. Entonces va a ser una forma también de ayudar a disminuir esos niveles de estrés. Ese peluche o ese elemento de apego que se le va a entregar al paciente lo va a acompañar antes de la inyección anestésica y cuando salga de su procedimiento quirúrgico, cuando esté en salas de recuperación y hasta el momento en que sea el paciente dado de alta. Entonces este peluche el paciente lo va a acompañar todo el tiempo. Eso va a generar ciertas, como cierto sentimiento de identificación y de apego hacia el peluche que me permiten que, o le permiten al niño, que el niño se identifique si el peluche está conmigo, está bien, se está recuperando, entonces yo también. Entonces eso genera cierta sensación de bienestar y alegría en el niño. Asimismo como en los papás. Cuando yo le ofrezco todo este tipo de alternativas a los papás, para los papás va a ser mucho más fácil entender el proceso prequirúrgico. Y por último, de la implementación del protocolo, el registro en la historia clínica. Toda la educación dada a la familia deberá tener un registro en la historia clínica sobre la actividad a realizar. Entonces toda la educación que yo le doy, toda la identificación, qué tipo de método use en el traslado del paciente, siempre debe estar en el registro de la historia clínica. A continuación pueden ver los carros con los que contamos en la Fundación Santa Fe. En este carro pueden observar que el carro porta su atril y su canastilla, ¿sí? En este caso para el equipo biomédico. Los carros están modificados, fueron modificados donde se bloqueó el volante y los pedales para que los niños no lo puedan manipular y así evitar cualquier tipo de colisión o accidente o caída. Asimismo, el carro cuenta con un sistema de sonido MP3 que me permite usarlo como parte de la musicoterapia que me va a ayudar a realizar toda la disminución de la ansiedad en el paciente pediátrico durante el traslado a salas de cirugía. Hicimos una, ya se realizó una capacitación del personal de apoyo, ya que es muy importante que todos los profesionales de apoyo cuenten con la capacitación para que conozcan el auto, el vehículo, cómo se va a manipular, el control remoto, qué velocidad maneja, cuáles son las cosas que poseen, porque ellos son muy importantes en el traslado, ya que ellos serán quienes van a realizar el traslado desde hospitalización hasta salas de cirugía. Aquí encontramos evidencias de algunos traslados que ya se realizaron en la fundación como método de prueba, son pacientes pediátricos que cumplen con todos los criterios de inclusión y por último, tenemos un video que nos muestra cómo es que se realiza el traslado de hospitalización a salas de cirugía. como se puede observar en ese video, el traslado está siendo dado por dos personas, ya que una persona manipula el control y el otro lleva en un atril los equipos biomédicos adicionales que el paciente requiere. Como conclusiones, pues el protocolo está planteado como estrategia de atención a la población pediátrica de la fundación Santa Fe, que será sometida a cualquier procedimiento quirúrgico, requiere la intervención del equipo interdisciplinar, pediatría, anestesiología, cirugía, enfermería y servicio de apoyo y con esto podemos observar que todas las estrategias no farmacológicas ayudan a disminuir el estrés prequirúrgico en los pacientes pediátricos. Muchas gracias.